Sí, muy contentos. Hoy la verdad que es otro día más de fiesta para el deporte de Can Junín. Contentos y agradecidos con Cava, con todos los chicos que vinieron a prestar este apoyo al club, estas clínicas. Es nuestro deseo desde el gobierno de Junín que siempre el deporte crezca. Es la política que nos incentiva el intendente Pablo Petreca. Y hoy estamos justamente también acá para eso, para tratar siempre de acercar, unir puentes para que el deporte se desarrolle. Bueno, los chicos van a poder contar un poquito más. Hay grandes figuras de lo que es el hockey, el rugby argentino. La verdad que es importantísimo para los chicos que vienen a hacer deporte acá en este prestigioso club de Junín. Poder ver figuras como ellos, sentir la motivación, escuchar experiencias. Todo lo que ellos pueden transmitir desde la preparación, de la parte técnica. Con lo cual, en dos deportes que la verdad que son muy, pero muy importantes en Junín. En la Argentina en general, en Junín, que cada vez han tenido mayores prestaciones. Y contentos, deporte que conllevan a lo que es el trabajo en equipo. Así que contentos que nos puedan estar visitando y dar una mano también acá a la ciudad en lo que tiene que ver con el deporte. Bien, bueno, Claudio, yo ponlo como director de deportes del municipio. Seguramente algo de lo que dijo Walter Petreca. Sí, sin duda, para nosotros es muy importante. Es lo que venimos fomentando de lo que es la parte de deporte. Y bueno, contar con esta clínica hoy en conjunto con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La Secretaría de Deporte. Le quiero agradecer al Secretario de Deporte, a Retegui, que nos apoyó en esto. Y a todo el equipo de trabajo de él. Y bueno, seguramente va a ser unas cuantas más van a venir a partir de esta primera. Así que la verdad estamos muy contentos. Le quiero agradecer al Club Miura por el acompañamiento, por brindarnos el lugar. Y bueno, seguir trabajando junto entre las instituciones y el gobierno para fomentar el deporte en la ciudad de Junín. Bien, perfecto. Bueno, Pedro, me imagino que es importante venir acá, hablar con los diferentes deportistas de nuestra ciudad. Dar esta clínica. Bueno, las expectativas que hay sobre esto. Bueno, antes que nada, primero quiero agradecer en nombre de Chapa, que no pudo venir hoy por una cuestión de salud. Tanto a la municipalidad, a Claudia, a Walter, al Club, que nos abran las puertas. La verdad que nosotros estamos muy contentos con este proyecto de poder salir de Buenos Aires un poco a compartir experiencias. La verdad que somos deportistas que nos tocó vivir mucho tiempo fuera del país o en la alta competencia. Y ahora con más tiempo poder compartir con los chicos tanto lo técnico como las vivencias y el día a día. Me parece que está buenísimo. Así que súper agradecidos con ustedes. Y bueno, esperemos que salga. La verdad que nos tocó un día hermoso. El club, la verdad, que tiene unas instalaciones espectaculares. Seguramente salga una jornada muy linda de deporte. Bien, bueno. ¿Se puede saber un poco qué va a puntualizar esta clínica? Sí, básicamente es un poco, se dividen las dos canchas, una con hockey y otra con rugby en este caso. Vamos a hacer una a una horita y media de estaciones, de técnica individual. Y después vamos a compartir un rato con los chicos de preguntas y respuestas, donde también salen charlas, la verdad, que muy nutritivas. De hecho, el principio de este proyecto era súper deportivo y después nos dimos cuenta que con esas charlitas llegaba mucho más y los chicos iban súper entusiasmados. Así que le empezamos a meter mucho más tiempo a eso y creo que también es parte del compartir y del deporte. Bien, ¿se van a fraccionar la clínica entre los dos en la parte de hockey hablando? Claro, bueno, hoy vino Mati Paredes, bueno, campeón olímpico en Río 2016, jugador del seleccionado, 20 años, uno de los mejores jugadores del mundo. Y Serafo, que no hace falta ni presentarlo, un Puma, que bueno, ya le vas a preguntar a él qué es lo que va a hacer, pero divertida, nutritiva y mucho deporte va a haber seguro.